Osvaldo Bueno, a Osvaldo lo conocí En un trabajo Ingresé a trabajar A Constructora Málaga en Lima Y ahí nos conocimos Y desde ahí nunca más nos separamos Nunca puedo olvidar El impacto que tuvo en mí Sus ojos, su mirada Yo sentí algo que nunca había sentido antes En mi vida, que era por dentro Una voz que me decía Este es el amor de tu vida Y que me gritaba No la dejes ir Y desde ese día, no la dejé No la dejé Le pedí para salir al día siguiente Le pedí para salir al día siguiente Y todos los días Hasta que me enamoré de ella por completo Y logré que ella se enamore de mí Para mí es todo Físicamente me encanta Me encanta cómo es conmigo Es un chico dulce Cariñoso Me encanta que me respete Es leal conmigo Es tierno Es lindo Rocío Rocío es Es lo mejor que me ha pasado La mujer más linda que he conocido Por dentro y por fuera Quiero ser Yo Trato de ser lo mejor para ella Ese es mi principal trabajo ahora Se lo digo todos los días Mi trabajo es hacerte feliz Chau Lo amo con toda mi alma, con todo mi ser y que como siempre se lo digo que es el amor de mi vida. Y que quiero estar con él el resto de mi vida. Yo te voy a amar por toda la vida, me voy a entregar a ti para siempre. Mi compromiso de amor hacia ti siempre se va a mantener vigente. Tú eres la razón de mi existir. Mi amor, te amo. Te amo, mi reina. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias.